La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de ortodoncia invisible, la salud y estética dental con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano. Y veamos por favor esta placa que habla de este tema. La ortodoncia invisible es ideal para quienes quieren mejorar la estética y la salud dental sin utilizar un tratamiento muy notorio. Esta técnica logra el movimiento de los dientes mediante alineadores prácticamente invisibles y extraíbles fabricados de un material termoplástico de alta resistencia a la medida de los dientes del paciente para garantizar mayor comodidad y un excelente resultado. Bueno, este es el tema que vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano. Ella es odontóloga especialista en implantes dentales y ortodoncia y amiga de la casa. Ella está con nosotros. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Bienvenida. A ustedes muchas gracias por la invitación. Sí, un lindo tema. Ortodoncia estética. Y ortodoncia estética invisible más que nada porque estamos hablando de los famosos alineadores o attachment que están en día hoy muy en boga, muy utilizados. Y más aún agregar a todo lo espectacular que dijiste anteriormente que es un sistema muy utilizado en personas que ya han tenido anteriormente ortodoncia. Es decir, ya utilizaron la ortodoncia metálica u otro tipo de ortodoncia estética pero que ha sido fijada a los dientes. Esta es una ortodoncia invisible a través de una férula termoplástica que la utiliza al paciente colocándose y retirándose él mismo de la boca. Por tanto, tiene innumerables ventajas como la estética, tiene mejor fonética. Una ventaja muy importante para la masticación por la cual el paciente debe quitarse las férulas para masticar. Por tanto, tiene más buena higiene. El paciente puede hablar más bien. No da problemas estructurales en la boca de que tengo llagas, tengo inflamaciones. Doctora, se me cayeron los brackets. Y con todo ese tratamiento también tenemos un poquito más de retraso en lo que es el tratamiento de la ortodoncia. Por tanto, también una de las ventajas principales para este tipo de ortodoncia estética que es mucho más habitual en el adulto es el hecho de que su tratamiento va a ser mucho más rápido. Estamos acostumbrándonos a usar mucho este tratamiento para personas con pocos problemas estructurales en la boca. Es decir, con pocos apiñamientos, con problemas suaves, leves o con problemas de cual el paciente ya viene con una ortodoncia anterior. Entonces, estamos hablando de personas adultas en general. También está disponible de repente para adolescentes, pero ya para adolescentes que tienen la dentición completa. Es decir, ya han perdido todos los dientes de leche y ya están pasando la dentición de la mixta a la completa total del adulto. Entonces, es una buena técnica. Te trajo hoy para mostrarte cómo se colocan, cómo se quitan, cuán fácil es utilizar, cuán fácil es guardar. Y quiero decir de vuelta que lo más linda de esta técnica es el tiempo. Anteriormente utilizábamos el juego de brackets. ¿Te recordás lo de los metálicos? Sí. Los que son adheridos a cada uno de los dientes. En total adherimos aproximadamente a 10 dientes superiores y 10 dientes inferiores. Entonces, en esta técnica que anteriormente utilizábamos a través de un mecanismo de la utilización de brackets, de alambres, de resortes, hoy ya no lo hacemos. Y quiero decir también que con esta técnica se adelanta mucho más el proceso. Es decir, el paciente puede ver cómo inicia. Es decir, yo me veo hoy a través de un software, hacemos una toma de impresión en la cual el paciente se observa y podemos visualizar el tiempo en el cual el paciente va a terminar su ortodoncia y cómo va a terminar. Entonces, yo creo que es realmente un tratamiento bastante innovador, es sofisticado porque es a través del software odontológico, es a través de una lectura 3D, se utilizan escáneres para poder tomar las impresiones prácticamente, entre comillas, de la boca del paciente. O sea que es fabuloso. Cuando nos sumerjamos en el tema vas a ver cómo te va a gustar mucho más aún. Me encanta, me encantó esa explicación y bueno, con mucha curiosidad nos quedamos, pero enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Ahora hacemos un corte, volvemos ya. Muy bien, continuamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano, hablándonos de esta ortodoncia invisible. Eso es lo que me encantó, el nombre invisible. Invisible es porque es transparente. Invisible o fantasma, inclusive, porque habitualmente no se observa en la boca del paciente. Estamos acostumbrados a las ortodoncias metálicas. Todas las ortodoncias son buenas, vamos a iniciar por eso, ¿verdad? Sí. Y deberíamos evaluar en qué casos vamos a usar, ¿verdad? No es en todos los casos que se puede usar esta. Exactamente, Vivi, eso tenemos que tener en cuenta porque a veces, sí, yo quiero, yo vi en la televisión, me gustó, yo tengo el dinero, inclusive, porque es una técnica, eso sí, un poquitito más elevada de precios. Pero tenemos que elevar siempre por qué, qué problemas tiene el paciente estructuralmente. Por supuesto que para eso siempre hacemos una evaluación. Estructuralmente sabemos que en la ortodoncia, que es ortodoncia es la definición del tratamiento de las malas oclusiones, malas oclusiones de los dientes y la mal colocación, el apiñamiento, el diastema, los espaciamientos, la sobremordida, las mordidas cruzadas. Parecieron cosas tan extrañas en las que digo, pero vamos sabiendo ya a través del doctor en casa que siempre enseña por qué utilizamos ortodoncias. A veces me preguntan, doctora, ¿la ortodoncia es una cuestión de moda o necesito realmente o es un tratamiento que necesito? No, la ortodoncia no es para nada moda, es un tratamiento médico odontológico que lo que hace es corregir las malas oclusiones dentarias, inclusive en niños pequeños. Nosotros tenemos niños pequeños de entre 4 años a 5 años, donde ya empiezan a erupcionar, tienen los dientes ya todos los dientitos de leche, los dientes llamados de sidu, en lo cual ya vemos malas oclusiones. Y vamos a decir, ¿cómo se observa eso, doctora? Y normalmente los padres observan o normalmente vienen a una consulta. Entonces, para definir en cuál tipo los tratamientos vamos, primero tenemos que saber que hay tres tipos de ortodoncia. La intersectiva, que es cuando vemos en niños pequeños en la cual intersectamos los problemas a futuro. Mordidas cruzadas profundas, la sobremordida del paciente en la cual todos los dientes del maxilar superior sobremuerden al maxilar inferior. La mordida invertida, que se ve mucho en la cual los dientes inferiores están por delante de los superiores, que es muy observable en niños. Por eso, a esos niños pequeñitos en donde empieza el recambio de los dientes a partir de los 5 a 6 añitos aproximadamente, tienen que venir ya a un control no solamente odontológico, sino que ya tienen que concurrir al ortodoncista, al especialista. Y me vas a decir, pero doctora Arcio, el odontólogo común ya puede prever ciertas anomalías. Y yo te digo que todos somos capaces de corregir y tratar, pero ver y observar ciertas anomalías solamente lo puede hacer el especialista. El ortodoncista, el implantólogo, en la medicina el dermatólogo, el ginecólogo, cada uno en su área. Por tanto, yo también insto a los padres a que lleguen al ortodoncista para ver si ese niño pequeño ya puede estar teniendo un inconveniente para un tratamiento ortodóncico precoz, es decir, interceptar los problemas a futuro. Y doctora, pero va a tener ortodoncia de los 6 años, 7, 8. El niño entra en un plan prácticamente en el cual interceptamos los problemas. Agrandamos maxilares. Si el niño, por ejemplo, es un chupadedos, colocamos ciertos aparatos para corregir esos problemitas que el niño lo hace por ser chupadedos, por ser succionador digital, por ser succionador de labios y por tener otras anomalías que en ortodoncia existen. Entonces, corregir anomalías para no llegar al estadio en el cual la ortodoncia ya es, por supuesto, correctiva. Esa ortodoncia correctiva inicia aproximadamente entre los 9, 10 y 12 años aproximadamente, cuando la dentición todavía es mixta. Es decir, tenemos dientes de leche y dientes permanentes. En ese estadio, el paciente ya puede utilizar los brackets tradicionales, metálicos o estéticos. A mí siempre particularmente me gusta que utilicen los metálicos porque son los más resistentes al lavado, al cepillado y a ciertas otras cositas, a los golpes, inclusive que los estéticos porque siempre se caen. Una vez pasado este diente, esta etapa, llegamos a la correctiva. Entonces, ya tenemos tres etapas de la ortodoncia. La correctiva en la cual el niño de 14, 15, 16 años a más y el adulto ya puede decidir por una ortodoncia invisible en este caso, que son de las famosas férulas viví y que traje aquí para mostrarte que es totalmente utilizable, fácil, lavable, extraíble. Y después te voy a hablar de él, de sus bondades y de cómo colocamos en la boca al paciente o, en realidad, cómo el paciente se coloca en su boca porque el paciente lleva su juego de férulas. Es un tratamiento el cual te hace también, por qué no decir, libre del profesional odontólogo y también es un tratamiento que vos lo podés llevar. Si tu doctora es de Asunción, vos lo podés llevar al interior del país, a Encarnación, a Ciudad del Este o lo podés llevar al exterior del país también. Y es predecible, o sea que utilizando las férulas cada dos semanas con ese recambio, sabemos que vas a llegar al término del tratamiento correctamente. Cada dos semanas se cambia de férula. Así es, así es, Vivi. Estas férulas las utilizamos en un tiempo aproximado de 22 horas de cada día y luego de ese tiempo estas férulas que las tenés aquí. Sí, ahí se ve perfectamente. Son preciosas, fácilmente utilizables. Lo recambiamos. Se recambian cada dos semanas aproximadamente, tanto el superior como el inferior o de acuerdo al maxilar que está realizando el tratamiento. Porque también puede realizar solamente el superior o solamente el inferior. Esa es otra particularidad de la técnica. Perfecto, qué interesante, bonito. Eso vamos a ir aprendiendo hoy en este programa. Y tenemos este material que dice cuánto sigue. ¿Cuál debe ser el perfil del paciente? El paciente debe ser mayor de 14 años. El tratamiento está indicado para pacientes adultos y adolescentes. Debe tener los dientes definidos. No debe tener otros problemas dentales. Por supuesto que no debería tener otros problemas dentales como caries, como ausencia de dientes, donde tenemos que colocar implantes dentales, como enfermedad periodontal, que el paciente en general ya sabe que primero ingresa a un plan en donde se le hace una anamnesis general y le hacemos un plan de tratamiento si hubiera que, no sé, si tuvieran caries, porque también puede ocurrir eso. Quiero decirte también, Vivi, que esta técnica tenemos que hacer un estudio de si el paciente es factible o no de llevar la técnica. Y recordarte también que lo utilizamos más en pacientes de vuelta, te digo, con residivas. Es decir, aquel paciente que te dice, doctora, yo utilicé dos años, tres años de ortodoncia fija y me quité la aparatología, usé la contención un tiempo, pero hoy veo que mis dientes inferiores están un poquito torciditos, de repente veo que la línea media no está en su ubicación, en su lugar y yo ya no quiero usar, doctora, tanto tiempo de ortodoncia. Ay, ya soy grande, no quiero esas cosas. Entonces, esta es una opción preferencial para ellos y teniendo en cuenta también que va a ser de poco uso. Por tanto, el paciente ideal es el paciente de residiva, un paciente mayor de 14 años, como ya lo hemos dicho, un paciente que tenga las condiciones de higiene relativas, porque no podemos colocarle a un paciente con enfermedades periodontales o un paciente que tenga mala higiene, eso ya lo habíamos hecho antes en todo este tiempo. Y después, nada más que voluntad, es una técnica compatible ya con todo lo que dijimos anteriormente. Qué increíble, qué gusto poder acceder a algo así que no es para todo el mundo, dependiendo de cada caso, es lo que nos está explicando la doctora. Y ahora vemos, por favor, este otro material que habla de las ventajas de este tipo de ortodoncia. Las ventajas de utilizar ortodoncia invisible La primera ventaja es la estética. Nadie notará que la llevamos puesta. Es más cómoda, puesto que tiene la forma exacta de los dientes a comparación de los brackets, que se deben adherir a los dientes. Es más higiénica. Los brackets provocan serios problemas a la hora de las comidas. Las férulas de ortodoncia invisible son removibles. Precisa de menos consultas con el especialista, por lo tanto, ahorra tiempo. No requiere ajustes durante el tratamiento. Permite ver resultados y plan de tratamiento virtuales antes de empezar el tratamiento. Así mismo es mi querida Vivi. Tiene muchas más ventajas que desventajas. Y la más interesante es la extraíble. La extraíble en donde el paciente puede utilizar, no cuando quiera. Eso también siempre le dejamos, pero de acuerdo a sus actividades laborales, por ejemplo, si es un cantante, si es un conductor de televisión, si toca instrumentos de viento, porque a veces uno se queda solamente estereotipado en lo que uno hace. O sea que yo tengo lindos dientes y punto, y uno se olvida de los demás. Yo soy sana, no tengo enfermedades, entonces yo no veo el sufrimiento de los demás. Entonces cuesta tener empatía y encontrarse en la posición de cada uno de los pacientes en general, ¿verdad? Y este es un tratamiento empático porque hace que el paciente, aquel cantante que dice que cuando está cantando y gesticula, o aquel conductor que cuando habla en televisión no gesticula, dice que siempre le está causando un poquitito de problemas en el habla o en el canto, ¿verdad? Con esta técnica él directamente se quita, coloca dentro de su cajita, coloca en la cartera, eso es muy importante, o en su bolsito, porque he tenido el caso del paciente que me dice, doctora, ¿me podés imprimir de vuelta la férula número 2? Ok, ¿qué pasó con tu feral número 2? ¿Se fracturó? No, doctora, lo que pasa es que dejé al lado de la cama y vino mi perrito y llevó, y bueno, entonces, por supuesto que también conlleva un costo de vuelta. El perrito con ortodoncia. Sí, ya habrás visto alguna vez en TikTok del perrito que lleva la prótesis de su dueño y ocurre, te cuento que es real que ocurre, entonces hay que cuidar la aparatología. Entonces, ventajas innumerables, estética, facilidad de uso, la no colocación de cementante entre los dientes, por tanto, el paciente que anteriormente se quejaba, doctora, a mí me pusieron tantos brackets, tantas bandas, tantos alambres que tuve caries posterior a mi ortodoncia, ¿te acordás de esa época en que se utilizaban bandas muy grandes? Bueno, con esto no podemos quejarnos de eso, de que el paciente va a tener caries, no puede tener caries y es una técnica súper rápida. Mira, en algunos casos, y si utilizamos la técnica, si cambiamos cada día, cada 15 días, ahí estamos cambiando cuatro placas, es decir, dos superiores y dos inferiores. A veces tenemos pacientes que terminan en tres meses el tratamiento de ortodoncia, tenemos pacientes que terminan en seis meses y tenemos tratamiento de ortodoncia que terminan en 18 meses aproximadamente, o sea que el tiempo de utilización se reduce visiblemente, que es de vuelta una de las ventajas de la técnica espectaculares. Me encanta, me encanta, me encanta este método. Vamos a hacer un cortecito y a la vuelta continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, nuestro tema Ortodoncia Invisible. Y ahora tenemos este otro material para compartir. El plan de tratamiento. Antes de crear un plan de tratamiento, el odontólogo tomará una impresión de los dientes para comprobar que podrán alinearse mediante este sistema. Confirmada la posibilidad, se desarrollará un plan de tratamiento detallado por medio de un estudio 3D virtual, que muestra los movimientos previstos para sus dientes a lo largo del proceso. Así se podrán ver los resultados finales antes de iniciar el tratamiento. Es un tratamiento previsible. En la ortodoncia en general hacemos un planteamiento siempre a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí a dos años, a tres años, a cinco años? Depende de la edad del paciente. Y no sabemos cómo vamos a finalizar realmente. Igualmente, en todos los estudios de ortodoncia, hacemos estudios cefalométricos, tenemos nuestra manera también de hacer las previsiones, ¿verdad? Pero esta es mucho más previsible porque se hace por un escáner 3D. Es decir, en la consulta del paciente, ya cuando vemos que está accesible a la técnica, a este paciente le podemos hacer o una toma de impresión común con el alginato, los moldes comunes de ortodoncia, o podemos hacer un escaneado de su boca. ¿Qué es el escaneado? Es traer un escáner intraoral y a través del escáner intraoral se toma una, por decir, una impresión 3D para que el paciente entienda qué es. Eso se escanea y se envía a una máquina en donde esa máquina hace todo el estudio. En primer lugar, si el paciente es un paciente que puede hacer la técnica. ¿Y por qué no podría ser Didi? Hay ciertos movimientos que no podemos realizar con esa técnica. La mayoría lo podemos hacer, pero hay ciertos movimientos que no, por ejemplo, traer dientes de atrás hacia adelante. Ciertas técnicas que no. No podemos cerrar espacios muy amplios. No podemos cambiar línea media sin ciertas extracciones. Y eso es lo que hace ese estudio, que yo no puedo hacerlo convencionalmente, hace esta técnica a través del escáner. Luego de eso, entonces, hacemos el escaneado. Le tomamos otro turno al paciente entre los 8 a 10 días aproximadamente. Tiempo en el cual ya fue aceptado, por ejemplo, el paciente. Y viene todo lo que es sus férulas, sus férulas en general. Ya antes de eso, ya hemos visto que al paciente, ya le consultamos, ya le hablamos por teléfono al paciente. Le decimos que el paciente va a utilizar, no sé, 13 férulas superiores y 11 férulas inferiores. Con eso también ya el paciente ya tiene una previsión económica de cuánto va a estar gastando. O sea que, no es que yo te digo, vamos a tener más o menos 3 a 4 años de ortodoncia. No, ya tiene una previsión de la utilización de 13 placas superiores y 11 placas inferiores. Por lo tanto, económicamente ya sale el monto. Entonces, el paciente, para el inicio del tratamiento, llega al consultorio odontológico, le hacemos una profilaxis y vemos si viene la férula número 1. Férula número 1, en la cual es la férula que traen los attachments. ¿Qué son los attachments? Y me vas a decir, pero Rocío, me dijiste que no íbamos a adherir nada. Bueno, no vamos a adherir nada como adheríamos los metales anteriormente. De verdad, acá vamos a hacer una adhesión química en la cual vamos a poner pequeños attachments o pequeñas ferulitas en uno que otro diente. ¿Y por qué en uno que otro diente? En uno que otro diente, el cual se necesite, por ejemplo, extruir más, que es sacar más el diente, intruir más, que es meter más el diente, o hacer pequeños giros. Por ejemplo, los caninos son siempre los dientes que más están en movimiento. Acá estamos viendo un pequeño attachment en el diente inferior, en el diente superior, perdón. Acá vemos en el otro. Este modelo apenas lleva 1, 2, 3, 4, 6 attachments. Y ya que estoy con la cámara ahí, quiero aprovechar, Vivi, para mostrarte cómo le coloco la férula. En realidad, cómo se va a colocar el paciente en boca. Fíjate, ahí se colocó la férula, le colocamos y cómo extraemos, o cómo el paciente va a tener que extraer de vuelta esta férula, que como dijimos, es de este material. Es un material termoplástico. Entonces, estamos hablando de los attachments, que es una de las formas por las cuales empieza la técnica, empiezan los movimientos de estas férulas. Hacemos todo eso, que es la férula número 1, y luego ya empezamos a tener las férulas de los pacientes. Ya tenemos todo programado acá el año. Ya tenemos todo programado los meses. Entonces, una vez colocados los attachments ese día, ya va a llevar la placa número 1, tanto superior, tanto inferior. El tiempo operatorio de la colocación de los attachments es nada. Es aproximadamente 15 minutos superior, 15 minutos inferior. Y la colocación de la férula, como vos viste, aproximadamente en el primer día lleva un minuto superior, un minuto inferior, porque el paciente es como que nos sabe colocar. Entonces, le mostramos frente al espejo cómo debería ser y cómo debería iniciar. Me dice, ayer le colocábamos a una paciente, me dice, ah, doctora, era ya de noche. Yo hoy no voy a cenar, yo ya no me voy a quitar esto, porque sé que mañana me va a costar, sé que me va a costar quitarme. Entonces, le digo yo, no, no, no. Tenés que practicar, te colocás frente a un espejo, te mirás y vas a ver. Es como una prótesis removible que tenés que buscarle y que tenés que sacarle prácticamente donde está rozando más que en la parte de los attachments, que es el método por el cual también se movimenta, es la mecánica por la cual se van a mover los dientes en esta técnica. La mecánica en la ortodoncia tradicional es el movimiento a través de alambres. Sí. El alambre más común, del alambre 012 y vamos subiendo de alambres. Entonces, aquí no, aquí es otra mecánica prácticamente, pero el paciente que lo usa, el paciente que lo utilizó, sabe cómo es una técnica predecible y que en los tres meses o los seis meses tiene los dientes tal cual él quería. Qué maravilla, qué maravilla. Realmente es increíble esto de que vos puedas salir ya del consultorio médico con todo tu tratamiento por seis, diez meses, doce meses, el tiempo necesario y te vas cambiando cada dos semanas. Cada dos semanas aproximadamente. Algunos tienen miedo y me dicen, doctora, no voy a poder cambiarme porque, por supuesto, la primera férula ya empieza a ser un poquito más... Claro, porque los dientes ya se están moviendo. Ya se movilizaron y no. Yo te cuento que el paciente habla de la técnica como si fuera... Yo no la utilicé nunca, ¿verdad? Pero sí veo en los pacientes y veo en el paciente que se cambia en consultorio como una técnica rapidísima y de poco control odontológico. Viene poco. A veces el paciente te dice, yo no tengo tiempo, doctora. Yo no tengo ese tiempo de venir cada 15 días o cada un mes. En esta técnica le vemos cada tres meses. Fantástico. Bueno, y ahora tenemos justamente el material que habla de cómo funciona la técnica de ortodoncia invisible. A ver. ¿Cómo funciona la técnica de la ortodoncia invisible? Los alineadores mueven los dientes gracias a la aplicación de fuerzas precisas para lograr un movimiento controlado del diente. A diferencia de los brackets tradicionales, con esta técnica no solo se controla el grado de movimiento por alineador, sino también el tiempo que conlleva este movimiento. Por consiguiente, en esta etapa solo se permite el movimiento de ciertos dientes. Los alineadores se van cambiando cada dos semanas. Se podrá notar que los dientes se irán moviendo de forma gradual hasta que estén en la posición final. Así mismo es, ya lo dijiste todo, en la posición final. Y, por supuesto, como siempre preconizamos, la utilización de las férulas de protección y de las placas de contención que el paciente pregunta. Siempre te pregunta y te dice, doctora, ¿ya terminé mi ortodoncia? Ah, ya estoy libre. Y realmente no estamos libres, ¿verdad? Porque anteriormente decíamos que el paciente que utilizó ortodoncia aproximadamente dos años va a tener que usar contenciones fijas dos años. Y hoy en día decimos que no, que la ortodoncia debería llevar contención casi toda la vida. Híjole, hasta que tenga 70, 80 años. Y no tanto, ¿verdad? Pero debería usarse siempre. Es decir, no usar todos los días realmente la contención. ¿Y la contención sería algo así similar a esto? Es algo similar a esto. Un poquitito más rígido nada más. Y un poquitito más pequeño que esto. Solamente la parte de la mitad de los dientes es la parte que está... Yo siempre les digo, ¿qué tanto te cuesta utilizar si ya utilizaste dos años de ortodoncia? Ya fracasó. Fracasó normalmente tu ortodoncia. No toda la ortodoncia, pero fracasó una parte de la ortodoncia. ¿Por qué? Porque no te hiciste en la contención. Y algunos pacientes te dicen, no, doctora, yo ya no quiero más. Hacerme carillas, por ejemplo. Y voy a decirte, hoy estamos hablando de ortodoncia estética invisible. Algunos pacientes, yo siempre les preconizo que lo ideal es colocar el diente en posición. Que el diente tenga contención. Es decir, que se queden, que se ferulicen. Especialmente los dientes inferiores, en donde son todos dientes muy finos. Los dientes anteriores e inferiores son unirradiculares y muy finos, por tanto. Y pasa en la edad adulta, cuando ya empezamos a tener ciertas edades. La edad adulta, ya no sé cuánto es la edad adulta hoy, porque le decís 40, sos adulta y te reta. Le decís 50, no, yo estoy, no. Entonces ya no sé más cuál es la edad adulta. En donde empiezan a movilizarse los dientes, realmente por una cuestión periodontal en algunos, y en otras en problemas oclusales. Entonces el paciente te dice, doctora, ¿qué me hago? ¿Me hago carillas dentales? ¿O me hago un tipo de ortodoncia en la cual alineé de vuelta los dientes? Y yo les digo y les insto a que hagan ortodoncia de vuelta. Quizás va a durar un tiempo más, posiblemente va a ser un gasto extra, pero quiero decirte a vos que te hiciste carillas y que decís, ese diente que se me va a mover más, con las carillas y todos, los dientes vuelven a movilizarse. O las coronas vuelven a movilizarse, si no tuvimos un buen tratamiento de ortodoncia y una buena contención. Que es lo más importante a posterior de todo el trabajo que lo realizamos en dos años y todo ese trabajo y todo ese gasto que tuvo el paciente. La contención. Interesantísimo todo lo que, y vos hablabas y yo te escucho así atentamente, porque de verdad. Lo que pasa es que te cuento esto, Vivi, porque en todos los tratamientos, inclusive cuando tenemos implantes dentales, la gente te dice, qué suerte, ya me quité todos los dientes feos que tenía, hoy en día ya voy a tener implantes, voy a tener mi dentición nueva, ya nunca más. No. Siempre tenemos que tener mantenimiento en todo lo que hacemos. Y la ortodoncia, el mantenimiento posterior, es decir, la contención, no sé si decirte que es la parte del 50% del tratamiento, porque lo es así. Es la parte vital para que funcione a futuro. Y para que no tengamos que hacer esto que son las residivas. Yo conozco pacientes que a veces también ya son un poquito quisquillosos, es decir, que tienen tres o cuatro ortodoncias en su vida. Es decir, se puso metálica, se puso estética, y bueno, hoy en día viene por la invisible, porque realmente son un poquito ya perfeccionistas y siempre les hablo y les vuelvo a decir, contención al final, que es una placa como esta en el maxilar superior, y en el maxilar inferior es un alambre que se coloca en la zona posterior, en la zona lingual de los dientes, en la cual va en forma adhesiva, por lo tanto no molesta para nada. Y el paciente también se puede poner contención superior en forma rígida, es decir, en la zona palatina, es decir, en la parte interna de los dientes. Una vez que utilizamos toda la ortodoncia, quitamos los ataches y colocamos en la parte posterior los alambres, un alambre, es un alambre súper finito que va de canino a canino, el paciente no siente, el paciente no le molesta, así que también es muy fácil de utilizar y va fijo. Perfecto. Bueno, otro cortecito y volvemos ya. Bueno, seguimos con nuestra invitada y estamos hablando de esto que para mí es genial, ortodoncia invisible, porque evidentemente es, como lo dice su nombre, es una placa transparente que uno se pone así en los dientes y no se nota, ¿verdad? No se nota en absoluto. Algunos me dicen cuando se colocan por primera vez y cuando tienen sus attachments, porque recordemos que los attachments son de color estético, es decir, del mismo color del diente, es una pequeña resina y siempre le digo, fíjate, mírate en el espejo y realmente al paciente le sorprende la invisibilidad de él. Por eso también le llamamos fantasma porque no aparentas tener en la boca y también el paciente puede hablar, o sea, que puede conllevar en todas sus actividades diarias. No hace falta que en algunos casos se retire, no sé, para una conferencia, por ejemplo. Algunos que otros, como yo decía anteriormente, para cantar o si sos conductor de televisión, porque también lo utilizan los conductores de televisión, ya he visto la técnica, entonces algunos se quitan. Pero cambia la manera del sonido de la voz, uno de repente al ponerse, eso habla como psicoteceoso, o sea, no sé. Sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que cambia. ¿Nunca utilizaste las placas de relajación? Bueno, yo veo que la gente que usa placas de relajación, especialmente al que más le mira a mi marido que está a mi lado siempre, usa la placa de relajación y le digo, quítate, le digo yo, porque me da la impresión de que entra la salida se queda, pero en este no, ¿por qué no se queda y por qué no es ese oso en este caso el paciente? Porque ya hemos hablado, porque es tan preciso, tiene un cierre tan hermético que no permite que ingrese ni el aire, ni la saliva, por supuesto. Ah, qué bueno. Por tanto, a veces le digo, no doctora, hoy yo voy a tomar una sopita nada más, no quiero, no quiero estresarme, entonces le digo, bueno, toma tu sopita y hace un fuerte enjuague para ver si sale. Y me dice, doctora, no entra. ¿Se come con eso? No, 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 no. ¿Te sacas para comer? No se come, pero como te indicaba el paciente que me decía, doctora, hoy esta noche yo no me voy a quitar, voy a tomar mi sopita de verdura que tenía, me dijo, ¿puedo tomar mi sopita de verdura? Y le dije yo. ¿Con eso puesto? Sí, mientras no mastique está todo bien, porque por supuesto, si masticas y vas a romper, se rompe, es termoplástico. O sea, la persona que tiene eso va a almorzar, entonces tiene que ir, tiene que sacarse, qué sé yo, después se limpia todo y se vuelve a poner. Se higieniza, se cepilla los dientes, pasa el hilo dental, puede limpiar esto, después te voy a explicar también cómo limpiamos, porque tiene que mantenerse limpio y de buen color, no puede cambiar de color, por ejemplo. Claro, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si vemos este siguiente material? Por favor, que habla de la duración del tratamiento. La duración del tratamiento. La duración total del tratamiento depende de la complejidad del mismo y en general, es equiparable al tiempo de los aparatos fijos tradicionales. Podría llevar entre 12 a 24 meses. Podrían sentirse pequeñas molestias temporales durante los primeros días al inicio de cada etapa o colocación de alineadores. Esto es totalmente normal y se describe como una sensación de presión y señal de que los alineadores están funcionando bien. Dependemos, por supuesto, de la complejidad del caso y de qué tratamientos queremos realizar. Estábamos hablando de cuáles son los motivos por el cual realizamos ortodoncia, ¿verdad? En pequeños apiñamientos dentarios vamos a realizar también para pequeños cierres de espacios, cierres de espacios que quedaron entre dientes, pequeños diastemas. Recordemos que el diastema es la separación natural que tenemos entre los dientes. Algunos pacientes tienen muchas separaciones entre un diente o dos o dos o entre todos los dientes en general. Entonces, este tratamiento es ideal para el cierre de diastemas y sí, así como bien vos lo decías, el paciente siente como una presión. La presión que también se siente en la ortodoncia tradicional al hacer el cambio de los alambres. Que el paciente dice dolor, quiero tomar un antiinflamatorio y que es bastante viable para el paciente. En este caso, el dolor, no existen dolores, no he escuchado, no he visto aftas, no vi que el paciente tenga que colocarse algún tipo de medicamentos porque le hizo alguna llaga en especial, porque como te darás cuenta después vas a tocarlo y no tiene filo, tiene todos los bordes, romos, o sea que no hay una necesidad de estar utilizando medicamentos. Y la presión de la cual estabas hablando vos anteriormente es una presión natural porque, por supuesto, entre la diferencia de la placa 1 a la placa 2 a la placa 3 van progresando el movimiento que tenemos que hacer con las piezas dentarias y van cambiando inclusive los attachments. ¿Por qué podemos ir cambiando los attachments? Porque en algunos casos, en algunas situaciones un poquito más complejas de la ortodoncia, necesitamos llevar la ortodoncia invisible a fases, es decir, a fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Qué significa eso? Que entre cada fase vamos a estar limpiando todo lo que hicimos, es decir, quitando todas las férulas y cambiando de vuelta las férulas. Así que eso a veces conlleva también un poquitito de molestias en el paciente, pero es totalmente normal y habitual para el paciente. Entre ese cambio de férulas que le vamos a hacer, entre esas fases que vamos a hacer con los pacientes que conlleva un poquitito más de tiempo, también cambiamos la placa AT. ¿Y qué es la placa AT? La placa AT es la placa madre, es aquella placa en la cual traen los AT. Entonces, para cada fase vamos a cambiar también la placa madre, es decir, va a cambiar la secuencia y la colocación de los AT. que son los que van a hacer los movimientos. Es decir, si en la fase 1 yo quería que este diente anterior, vamos a llamarlo en un término común, salga un poquito más hacia adelante o lleva un poquito más atrás, le colocamos a esa es la férula y hace ese movimiento. Si en una fase 2 yo quiero que ese mismo diente baje un poquito más, estoy hablando en términos comunes para que el paciente entienda, baje un poquito más, por supuesto, casi abajo, cambiamos la férula y cambiamos la forma de la férula. La férula puede ser triangular, rectangular, ovalada, de acuerdo al movimiento que queremos hacer. O sea que, y esto finalizado el tratamiento Bibi se quita con una fresa, hoy utilizamos fresas que no tocan en el esmalte del diente, ¿verdad? Unas fresas que llamamos, unas fresas estéticas, hacemos un buen pulido, le hacemos la toma de impresión o el escaneado para la placa de contención y el paciente, si Dios permite, solamente viene para controles periódicos cada seis meses, aproximadamente. Qué maravilla lo que nos estás contando. Si vos lo hubieses conocido antes, ¿verdad? Sí. Qué genial, realmente me parece fantástico. Ahora me voy a fijar bien en todas las personas cuando hablo, a ver si tienen o no tienen, porque así, medio de lejos, ni ahí ves, ¿verdad? No, 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 no te das cuenta. Claro. Bueno, y vamos con este otro material que nos dice cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar. A ver. ¿Cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar? Los alineadores deben llevarse todo el tiempo posible, exceptuando los momentos de comida e higiene. La manera más efectiva de realizar la limpieza es cepillar y lavar con agua tibia. También se pueden usar pastillas especiales de desodorización. Sí, la parte importante, la parte en la cual siempre estamos insistiendo, la parte del mantenimiento. Bien, lo decías, ¿cuánto tiempo de utilización diario, doctora? Y la respuesta no sería el mayor tiempo posible. La respuesta sería aproximadamente 22 horas diarias, es decir, voy a dormir, voy a hablar, voy a trabajar, voy a ir al colegio, voy a ir a la facultad, voy a ir a la iglesia con mi férula colocada y voy a tener la no utilización aproximadamente dos horas entre el tiempo en que hago mi desayuno, mi merienda, mi cena y mi almuerzo en vías generales. ¿Esto para qué vivir? Para que por supuesto que la técnica haga efecto en el tiempo deseado. Hay que tener el mayor tiempo posible, solamente cuando comes y cuando te higienizas. Cuando te higienizas y por supuesto que higienizar, hablamos de higienizar acá en este sentido, higienizar la boca e higienizar la férula. Si bien la férula lo vamos a utilizar 15 días aproximadamente y después lo vamos a descartar totalmente porque no la vamos a volver a utilizar, eso no significa que la placa también no se va a asociar o no va a tener... No se vuelve así medio amarillo. Puede volverse amarillento si el paciente tiene... No sé, si por ejemplo, vos fíjate, vi que el diente natural también se pone verde, amarillo de acuerdo a la hierba, al tereréal, al cocido, al mate y a ciertos alimentos. Vos le preguntás al paciente qué consume y te dice, doctora, yo tomo todos los días limón exprimido o yo tomo zumos de zanahoria, por ejemplo, zumos de remolacha, y eso le va a teñir. Zumos verdes y tiene tensión, por supuesto que tiene tensión. Vino tinto. Vino tinto, no solamente a la placa, a los dientes. Entonces, la higiene es importante. Sacar y con agua relativamente tibia, no agua caliente, yo a veces le digo tibia, la canilla a veces tiene un agua también bastante caliente. Un agua tibia, lo higienizamos, lo cepillamos. Acá quería mostrar también que tenemos, normalmente le entregamos a nuestros pacientes el kit de higiene, ¿verdad? Un kit con crema dental, cepillo dental, hilo y aquí el que a mí me gusta tanto, mi relojito, mi relojito, mi temporizador de cepillado dental. Tres minutos, ¿verdad? Tres minutos aproximadamente y elegimos la técnica en la que nos gusta. Doctora, como me cepillo los dientes, me cepillo cepillando dientes y encías a la vez. Mi plaquita lo voy a cepillar también dijimos con agua tibia y lo vamos a limpiar por lo menos una vez a la semana ya que 15 días lo vamos a utilizar en boca con las pastillas de sodorizantes. Hoy en día estas pastillas de sodorizantes se utilizan para placas de contención, para placas invisibles, para prótesis removibles de los pacientes y para todos los aparatos que utilizamos en ortopedia. Es muy chuchi, no, 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 no. Es parte de la higiene diaria. ¿Cómo se usa? Y bueno, las pastillas de sodorizantes las vendemos en consultorios, en farmacia, en todos los lugares. Es una pastillita de este tamaño como una pastilla bucal. Colocamos en un vaso de agua tibia, dejamos que haga toda su efervescencia aproximadamente un minuto y colocamos nuestra férula o nuestra placa. Si fuera de ortodoncia a mí me gustaría que lo dejen aproximadamente 10 minutos. 10 minutos para que haga su, no solamente una higiene, es bactericida también. Ah, ya, desinfectante. Y si fueran, por ejemplo, prótesis completa de paciente, placas ortodóncicas de niños, el cual el niño tira, el cual el niño saca, colocan la boca, entonces me gusta que esté 20 minutos aproximadamente. ¿Eso cada cuánto hay que hacer? Aproximadamente cada 7 días y teniendo en cuenta Ah, o sea, cada 7, no, es todos los días que se usa. No, 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 para esta técnica no, para la ortodoncia y si le preconizamos que utilicen aproximadamente cada 7 días, es decir, Sí, una vez a la semana. Una vez a la semana y como cambiamos cada 15 días aproximadamente, lo vas a limpiar dos veces, lo puedes usar a los 6 días y luego a los 6 días de vuelta y hace también que se encuentre más desodorizada, libre de bacterias. Imagínate que todos los días lo colocamos en la boca y por supuesto y por supuesto que tienen que tener también una buena higiene. Si bien después lo vamos a descartar, debe tener buen uso y recordemos que tienen los attachment por ejemplo. Y la gente que produce mucho sarro ¿qué pasa con este sistema? Qué interesante tu pregunta ahí porque nos preguntamos si la gente produce sarro, tiene sarro y la verdad que tiene una predisposición a producir sarro por la alcalinidad o lo básico de su saliva. Ahí llegó a los 3 minutos nuestro relojito. Momento de dar vuelta y decir ahora voy a cepillar mi placa. Entonces es interesante saber qué pasa con la gente porque la gente que produce sarro también tiene por ejemplo en los aparatos de ortodoncia también lo tiene en los aparatologías fijos de ortodoncia y bueno yo no he visto sarro todavía en mis pacientes yo utilizo esta técnica hace mucho tiempo ya hace 5 años aproximadamente no he visto porque si algo que yo le digo al paciente bueno te doy placa 1 placa 2 quiero que me traigas el que usaste anteriormente y por qué quiero que me traiga y después yo le puedo entregar todo de vuelta quiero que me traiga para que no me haga trampita porque a veces me dice acá está este por ejemplo está vacío este ya utilizó todo el paciente yo estoy esperando que el paciente vuelva para ponerle la placa 2 y yo quiero que me traiga la placa 1 para controlar justamente lo que estamos hablando la higiene como mantuvo si tuvo alguna fractura si alguno de los attachments han salido por ejemplo entonces yo cuando viene el paciente guardo su placa 1 2 y le entrego su placa en este caso 2 y 2 y controlamos la higiene perfecto ahora allá nos muestran el otro reloj que dice que tenemos que ir al corte volvemos ya un saludo la higiene de la higiene la higiene y si su con la higiene que le entrego y y y Muy bien, estamos en la parte final Pero en este momento son las consultas Que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada Vamos con esta pregunta, por favor ¿Con la ortodoncia invisible ¿Se sienten molestias al hablar? No Ya creo que respondimos a esa pregunta Me preguntaste y yo te dije Vivi, yo creo que no Yo le he probado al paciente, yo le he mirado No solamente puede hablar tranquilamente Sino que también tiene que tener la certeza De que no va a entrar saliva A veces te dicen Yo voy a escupir, doctora, con mi placa No se escupe, se habla bien Uno puede trabajar Uno puede cantar Lo que siempre digo es que no vamos a tocar instrumentos musicales Con él para no fracturar la prótesis Perfecto Vamos con otra consulta ¿La ortodoncia invisible puede producir aftas o rosaduras? No, para nada La ortodoncia invisible por ser extraíble Y al no tener nada de herido en la boca Para nada No forma aftas Todos los bordes son bastante lisos Bastante romos Por tanto no producen ninguna lastimadura en la boca de los pacientes Perfecto Y la última consulta ¿Se deben utilizar retenedores al finalizar el tratamiento con ortodoncia invisible? Y no te voy a decir que sí Te voy a decir por supuesto que sí Esto es tajante Esto es Decía anteriormente No es el inicio de la ortodoncia Pero es el 50% de lo que necesitaba la ortodoncia El 50% lo hicimos en el trayecto de esos años O de esos meses El resto ya depende del paciente Y la utilización de una placa de contención O de una férula de contención O de un alambre de contención Es de vital importancia para no caer en residivas Esta técnica dijimos que estamos utilizando en residivas O sea que si no querés repetir tu tratamiento de ortodoncia Utiliza sí o sí la placa de contención Hace lo que tu ortodoncista te dice Ahí está Súper claro Y nosotros terminamos También nuestro reloj de arena Ya nos dice que tenemos que despedirnos Gracias doctora por tu presencia Por explicarnos tan pero tan bien como siempre Y queremos invitarte en un próximo programa Yo soy la agradecida con ustedes Ortodoncia invisible es un tema que pareciera que lo escuchamos todo el día Pero como siempre dicen muchos La programación y la gente se renuevan Entonces siempre a alguien le va a gustar Es una técnica que se utiliza Así que yo estoy agradecida con ustedes Contigo Vivi por la invitación de siempre Muchísimas gracias Y nosotros también nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite Y no te olvides lo que te digo siempre Porque es cierto Naciste para ser feliz No te conformes con menos Chau chau La revista El Doctor en Casa Presentó a Vivi Landó En el programa El Doctor en Casa TV Fue una realización de Alicante El Doctor en Casa TV Nosotros también nos despedimos El Doctor en Casa TV El Doctor en Casa TV Gracias por ver el video.